Bien, señoras, a las 10, 12 minutos, en el sol de la mañana, tenemos a Ramón Carmona, uno de nuestros principales especialistas y colaboradores en términos de deportes, que nos tiene algo muy especial. Adelante, hermano Carmona. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Aquí desde Boston. Ah, tú estás en Boston, querido. Tenemos ya, sí. Hace unas semanas. Hoy, inclusive, David Ortiz se sienta con nosotros. ¿Tú tuviste en el Femway Park, cuando David, cuando lo hicieron? En el Femway. En el Femway Park. En el Femway. Sí, pero un momento muy emotivo para él, para todos los que estuvimos aquí. Mucha gente lloró, vuelo de nuevo vivo, gracias a Dios. Eh, una ovación completa, el equipo de los Yankees, Boston, los muchachos, cuando los vieron entrar al club, muy emocionados. El dueño de Don Henry, todo el agradecimiento a él, por todo lo que hizo para salvarle la vida a David, a los doctores de, en el Pucamérica, a los doctores de aquí de Boston. Eh, fue un momento muy emotivo, como digo ahorita. Ok. Eh, David, eh, la entrevista va a ser como en media hora, ya está llegando al sitio de la entrevista. Hemos estado con él en la casa, hablando con él. Él, tú sabes que después que lo que pasó, cualquier ser humano tiene momentos de recuerdo de esos días, de todo lo que pasó en el hospital, todo lo van a ver en televisión hoy, en primer impacto, pues lo dan a hacer las tardes dominicanas por telemicro. y va a haber un especial de una hora completa, el, el domingo, en aquí ahora, a la pieza de la noche. Se estima que unos 100, 150 millones de personas van a ver todas las entrevistas de David, de cobertura. Carmona, que puedes compartir de lo que él te ha dicho en la coordinación de la entrevista y todo eso. ¿Qué puedes decir? Eh, que él le va a hablar todo lo que, lo que sucedió desde el primer día hasta salir del hospital. Él quiere hablar porque, eh, mucha gente en las redes sociales principalmente han hablado muchas cosas que no son así. Eh, quiere, eh, para que su gente, el gobierno americano y el mundo entero sepa todo lo que pasó. Y, y todas las especulaciones que han hecho cerrar este tema ahí. Ok. Ok. Eh, este, eh, le damos la, la gracias a él por, por, por la confianza que, eh, por tener, por tener tenido con nosotros, precisamente conmigo, que tuvo, eh, he tenido que viajar por casi, casi dos meses a Boston verlo y, y se dé esta entrevista. Que bueno. Eh, tenía la, la presión de todos los jefes míos con esa entrevista. Y gracias a él por la confianza. Y gracias a él por la confianza. Es decir que, mira, de, de, de todas las cadenas internacionales los han llamado a él y él dice que quiere hablar con su gente hispana primero. Eh, para que ellos sepa lo, la verdad de, de todo lo que ha pasado. ¿Cuándo la entrevista, Carmona? En media hora. O sea, media hora. Se transmitirá el domingo, decías. Se transmitirá el domingo. Sí, pero, eh, hoy va a haber, hoy van a haber una parte, el primer impacto, que una, que va a durar como uno, ocho, diez minutos. Ah, ok. Sí, como un avance, como un avance. El, el, sí, el domingo a las siete de la noche, eh, hablé con Comercia anoche y él lo va a pasar en telemicro a las diez de la noche. ¿El domingo? En la, la, la entrevista completa de aquí a ahora. O sea, el domingo. Sí, sí, lo pueden ver ahí en telemicro a las diez de la noche. Él me dijo que le va a pasar. Te dijo, David, que va a hablar ampliamente de todo, Carmona. Que va a hablar de todo, sin problema. De todo. Todo. Inclusive de la investigación, que supuestamente él iba a ordenar una investigación propia. Sí. Todo. Te felicitamos, hermano, de verdad. Te felicitamos, para nosotros es de mucha satisfacción. Es un gran orgullo, David, y el hecho de que tú estés haciendo ese trabajo tan profesional y tan importante en este momento, de verdad, que, que te felicitamos, hermano. Sí, gracias. Y, y ahí, para que hoy nos acompañen a, a nosotros, a David, a nosotros, pero, con esta gran exclusiva que el mundo quiere ver. Perfecto. Gracias, Carmona. Muchas gracias, Carmona. Y éxito siempre. Cuídense, muchachos. Gracias. Ok. Sí. 540-1065-1809.